¿Digiero mi cena o me preparo para dormir? Cuando nos preparamos para dormir empezamos a bajar las luces, las ponemos más cálidas y más tenues para empezar a generar melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir. Pero ¿qué pasa? Que al bajar esas luces también bajamos la secreción de insulina y si estamos cenando nuestra digestión va a ser peor. Así que si todavía estás cenando no bajes tus luces porque eso va a hacer que tu digestión sea peor. Hasta que no acabes de cenar no te prepares para dormir porque aunque empieces a generar melatonina vas a dejar de segregar insulina y te va a costar más hacer la digestión. Así que acaba de cenar con las luces a tope y luego ya una vez que hayas cenado ya empieza a bajar las luces y tranquilizarte. Y recuerda entre la cena y dormir que pase por lo menos una o dos horas a ser posible y si te puedes mover mucho mejor. ¿Sabes cuántas horas duermes de media a la semana? ¿Sabes si lo recomendable es dormir siete horas, ocho o otro número distinto? Te lo cuento en mi vídeo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes.